Hola, soy María Espinosa, diputada de Podemos, pero hoy seré reportera. El 12 de febrero viene a comparecer a la Asamblea de Madrid Esperanza Aguirre, a la Comisión de Corrupción, y desde Podemos queremos salir a la calle para conocer qué le preguntaría la gente a la Condesa de la Corrupción. Es el momento de que la calle pregunte y de acercar las instituciones a la gente. Nada, no me merece la pena preguntarle a esa señora nada. Me preguntaría si ella también tiene algo que ocultar. Ella es la más corrupta de todas, ¿no? Por eso viene, por eso viene. ¿Qué le ha compartido a esa señora? Porque no ha hecho mucho. Esperanza Aguirre, que se deje de tonterías y que dé más curros y menos charlas. ¿Qué haces aquí? ¿Qué sobra aquí? ¡Déjala! ¡Que se vaya a su pueblo! Pues que se vaya tranquila ya a su casa y deje tranquila ya a los madrileños. Pues le queremos decir que sean legales, que no sean tan ladrones, tan chapuceros. ¿Qué piensas de que Rita Barberato ya no está imputada sobre la corrupción de Valencia? Si ya se han llevado todo lo que han podido, que han dejado, si yo no sé cómo sobrevivimos. Es como el que va a robar y dice, no, si aquí no te roban, si aquí no hay ladrones. No, no hay ladrones no, porque son tos uno, o sea que no hay un ladrón, son tos uno. Esos son los del pedido. Ha prescrito, esa ya ha prescrito. Nada más con eso. Que diga la verdad. Muchas gracias. Hemos vuelto a la oficina para preparar el interrogatorio ciudadano. Ahora solo queda esperar que Esperanza Aguirre venga y rinda cuentas ante la ciudadanía. Gracias.